Música Del triste retí, seguí la luz y te perdí, desde ese día retaré, para que vuelvas, envuelto en tu bruma, deje a mi niña dulce abril, entre aire de fresas y camín, se desdibuja en mi memoria, la hombría vereda que tantas veces recorrí, antiguos arobas flotando en el aire, espíritu de la bruma no volverán, ríe mi niña flotando en el suelo, Dios de la lluvia devuélveme al ayer. Música Maldito el día en que crecí, dejando atrás el sueño aquel, del dulce mundo en que aprendí, el difícil arte de vivir, entre los campos verdes de abril, lejos del mundo, muy cerca de ti, Dios de la lluvia, abrázame, Música 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 Música